...de tu boca y sin poder ver la barra, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, aliento de tercero toca la mirada, por amarte así, por amarte así, por amarte así. Has ido iluminando en esta cuerda broma, orígenes de tu cuello convertible en sombra, preso de la voz que me nega sufría. Ojalá yo los segundos de pasarte un verde, haciéndote culpable de mi propia suerte, soñando tal espíritu de ahora siempre diría, será, será como tú quieras, pero así será, yo tengo que esperarte si te heridas más, me quedaré colgado de este sentimiento. Por amarte así, es de estar mi fortuna, es de mi castigo, será que tanta por acá no está prohibido, yo sigo aquí cubriendo por estar contigo. Por amarte así, con tanto de tu boca y sin poder besarla, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, aliento de tercero toca la mirada. Por amarte así, por amarte así, Por ahora me he Como parte así, es esta mi fortuna, es este mi castigo Será que tanto amor acá no está prohibido Yo sigo aquí muriendo por estar contigo Como parte así, aun cuando de tu boca el tiempo debe estarla Tan cerca de tus pies el tiempo de tus caras Aliento de deseos nunca la mirada Por amarte así Por amarte así Por amarte Muchísimas gracias